Y volvemos El grupo que esta de moda El grupo sumale, sumale Sumale Vemos Nunca doy consejos y me enamore Yo arrastre al suelo y tu siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Y por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro Tú me has cambiado por oro Y has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambia Tu amor Te gusta la grandeza, no mi amor Te gusta el dinero Yo solo tengo mi cariño para abarrarte No tengo nada más Nada más No tengo nada más Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Refleta de sueños Te dueño Te dueño Tal vez no basta con lo que tengo aquí Y tu amor Se fue por el oro Se fue por el oro que hay en mis bolsillos Te dueño Y ahora tú te vas de mí Oro Y ahora tú te vas de mí Oro Te has olvidado de lo sentimental Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gusta más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambia tu amor Me has cambiado por oro Por el maldito oro ¡Pasiónero! Se llama oro para todos ustedes Nunca huí consejos y me enamoré Corraste el suelito siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero Una comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oh! Tú me has cambiado por oro Y se olvidan de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro El gusto más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh El oro Cambio Tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda, una almohada, refleta de sueños pequeños Ya que aburrió todo lo que tengo aquí Tu amor se fue por el ocho que había en mis bolsillos Como dice, que vacío ¡Como dice! 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 Gracias.